¡Suscríbete al canal! A mí me encanta estar a tu lado, quiero que sepa que me tiene enamorado Wen Li, amenaza musical Contigo yo quiero pasar el momento, contigo yo quiero conocer el cielo Contigo prefiero irme despierto, contigo yo quiero Conocer el mundo a tu lado, invito a los dos abrazados Cantarte canciones bonitas, difíciles a mi señorita Contigo yo quiero recorrer el mundo, ir a la china y volver en un segundo Sin ti me hundo y me confundo, si no te tengo me siento morimundo Contigo yo quiero pasear y andar, escribir tu nombre en las orillas del mar Llevarte la estrella, hacerte volar, tu alma es tu signo yo te quiero amar Asumir tu amor, buen provecho, quiero que te duerme encima de mi pecho Te llevo al acecho, pero no sospecho, tu te emocionas cuando yo te echo La mermelada a tus pies Contigo yo quiero pasar el momento, contigo yo quiero conocer el cielo Contigo prefiero irme despierto, contigo yo quiero Contigo yo quiero conocer el mundo a tu lado, invito a los dos abrazados Cantarte canciones bonitas, difíciles a mi señorita Contigo yo quiero recorrer el mundo, ir a la china y volver en un segundo Sin ti me hundo y me confundo, si no te tengo me siento morimundo Es que contigo vio el universo, hacerte el amor como nunca lo han hecho Al amor que te tengo, sacarle provecho para ser humano, te hicieron los derechos Príncipe azul y tú mi princesa, como el cerebro no sale de mi cabeza El amor a bomba, pero este no pesa, lo que siento es fuerte si no levanta pesa Contigo yo quiero pasar el momento, contigo yo quiero conocer el cielo Contigo prefiero irme despierto, contigo yo quiero Contigo yo quiero pasear y andar, escribir tu nombre en la orilla del mar Llevarte la estrella, hacerte volar, duerme tu signo yo te quiero amar Asumir tu amor, buen provecho, quiero que te duerme encima de mi pecho Wem Lee, amenaza musical Primeramente agradezco a Dios, también a Tiffany Febus, a Domingo Elias Ramírez A Verónica Altagracia de Luna, representante de los premios Anthony Soto A Verónica Altagracia de Luna, representante de los premios